Uno de todos los amantes que tuve me caló hasta el fondo del desastre Pero me quedo con los dedos, las llagas que me hicieron amargo el corazón Y cada vez que me olvido un instante de tu boca extravagante Se me nubla la vista y me tendrá completa la espina dorsal Dependo de ti para no llenarme el cuerpo de nada Dependo de ti para desnudarme y luego cortarme las alas Dependiente de la pendiente del abismo oscuro que ciega la mente Dependo de ti que haces de mi vida solo una vida aparente Uno de todos los lugares donde aprendí a besarte sin aprender modales Duele, como duelen tus aires de ruido contendido y de falsa seguridad Y cada vez que me olvido un instante de tu boca extravagante Se me nubla la vista y me tiembla completa la espina dorsal Dependo de ti para no llenarme el cuerpo de nada Dependo de ti para desnudarme y luego cortarme las alas Dependiente de la pendiente del abismo oscuro que ciega la mente Dependo de ti que haces de mi vida solo una vida aparente Dependo de ti para no llenarme el cuerpo de nada Dependo de ti para desnudarme y luego cortarme las alas Dependiente de la pendiente del abismo oscuro que ciega la mente Dependo de ti que haces de mi vida solo una vida aparente Dependo de ti para no despertarme y ver que no me queda nada Para sufrir por dentro y anestesiar la cara Para dividirme y censurarme el alma Para no darme cuenta de que el tiempo se me acaba